Queridos amigos, soy el prefecto por Cochabamba. En mi gestión construiré el ferrocarril desde Cochabamba hasta el cielo. Construiré túneles para que pasen los aviones. Exportaremos agua hasta el Chapare. Construiré hospitales para que huachen las huachas. Cholitas vaqueñas, cunan taquis unchis. Cholitas vaqueñas, cunan taquis unchis. Acordolita pi, alegracu unchis. Acordolita pi, alegracu unchis. Takitamundangin, cuncuitakis unchis. Takitamundangin, cuncuitakis unchis. Poderma chayantin, chayaygu kus unchis. Poderma chayantin, chayaygu kus unchis. Ay mi mamacita, uchtamuna huachu. Ay mi mamacita, uchtamuna huachu. Lampada naigipa, cuncumuna huachu. Lampada naigipa, cuncumuna huachu. Chaytachumunangin, no me da la gana. Chaytachumunangin, no me da la gana. Orgullas anganin, con milan hagana. Orgullas anganin, con milan hagana. Acordolita pi, takinatu suna. Acordolita pi, takinatu suna. Chaytachumunangin, chaytachumunangin, sumabunangin. Chaytachumunangin, chaytachumunangin. Chaytachumunangin, chaytachumunangin. Chaytachumunangin, chaytachumunangin. Tutandi muchana, kaihkina chonla zda. Tutandi muchana. Manati huachu, nyakinyo kanyitu. Manati huachu, wakinyo kanyitu. Chaytachumunangin, chaytachumunangin. Chaytachumunangin, chaytachumunangin. Hatumi miyasuang, akumodakuni. Hatumi miyasuang, akumodakuni. Imi tamantapis, chaytachumunangin. Imi tamantapis, chaytachumunangin. Kukui ma chifago, arroga dampata. Kukui ma chifago, arroga dampata. Imanazazazara, zunduk alpastata. Imanazazara, zunduk alpastata. Akordolita pi, kakina chonzuna. Akordolita pi, kakina chonzuna. Kaihkuturanchetá, sumakmunakuna. Kaihkuturanchetá, sumakmunakuna. Kaihkuturanchetá, sumakmunakuna. Kaihkuturanchetá, sumakmunakuna. Koihkuturanchetá, sumakmunakuna. Kaihkuturanchetá, 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 sumakmunakuna. una acorde olita pita que no es una caicultura en chetá sumas muna cuna caicultura en chetá sumas muna cuna susan